¡Chalaura! Pero, también quiero hablar de tu figura y de tu trayectoria, así que no te escapas. Encantado, encantado. Bueno, lo primero, tu apellido Motos me llama mucho la atención y quiero indagar en él porque hubo un guitarrista muy importante, que fue Pepe Motos, y yo no sé si fue familia tuya o has indagado si tienes algún antecedente guitarrista. ¿En tu familia, como tal? Pues no es la primera vez que me lo dicen. Es cierto que mi familia son Motos y son de Salamanca. Claro, eso es. Entonces, seguramente que entre los mayores de la familia, con mi abuelo, con el abuelo de mi madre, pues seguramente que fuesen parientes, seguro, 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 porque son todos de la misma provincia de Salamanca y capaz que son parientes, ¿no? Pero nunca le pregunté, fíjate, porque él es... Pepe Motos está vinculado a Pepe Motos de Barcelona, al percusionista, puede ser. Pues seguramente alguna vez hablaré con él e investigaremos los dos y seguro que alguna conclusión sacamos, seguro. Yo estoy seguro que si tirases del hilo del árbol genealógico a tu amigo, compañero y maestro Petro Bichuela, se le hacía mucha ilusión, porque yo estoy seguro que con la oficina que sea la guitarra, porque como no puede ser de otra manera, si sabe que tú eres Motos como el Motos de Salamanca, le va a hacer mucha ilusión, porque seguramente se pueda visitar su casa y tenga recuerdos y tenga guitarras, que estamos hablando de uno de los grandes de la guitarra de mitad de siglo y no del todo recordado por los aficionados. No es justo olvidarle a ese hombre. Vaya, pues no tenía conocimiento que fuese tan relevante en el flamenco. Qué bien, qué bien. Pues mira, ya le preguntaré a Pepe Motos de Barcelona, que es colega, e investigaremos por ahí, qué bien. Sí, sí, sí. En Salamanca seguro que encuentras tesoros, ya lo verás. Sí, sí, sí. Bueno, tú eres madrileño, ¿no? Yo soy madrileño, sí, sí. Yo soy madrileño y de lavapiés. De lavapiés. Ahí crecí, ahí nací, bueno, nací, pero bueno, de chiquito, recién nacido, pues ya vivía allí en Jesús y María, en lavapiés. Vale, te lo digo porque el flamenco en Madrid, en los barrios de Madrid, ya sabes, se habla de cañoroto, de pamendito, del rastro, de lavapiés, etcétera. Por situarte a ti, tú eres de lavapiés. Pues, ¿y qué antecedentes flamencos de cante, baile y toque tienes? Directos, es decir, padre, madre, abuelos. Pues, pues bueno, familia, tengo profesionalmente a mi primo, José Maya, que es bailador, que, bueno, que es un figurón, un figurón del flamenco, que, bueno, pues que mi abuela y su abuela son hermanas, ya partieron, ¿no? Partieron a la eternidad, como se suele decir. Y, bueno, nos une en ese sentido, profesionalmente me une con mi primo eso, ¿no? A nivel de profesión. Pero luego ya sabes que en casa siempre se canta y se baila y, bueno, como en España toda la vida, ¿no? Somos un país muy divertido donde la gente canta y baila en cualquier momento, ¿no? Luego también mi cuñado, que también fue una parte muy influyente en mi vida, es Paquete, que es el marido de mi hermana, el guitarrista, que cuando llegó a casa, pues yo era pequeño, entonces le veía a él que era músico y tal y eso me despertaba a mí la curiosidad. Porque, lógicamente, mi afición a la música es desde pequeño. Yo empecé de chiquitillo, allí en mi barrio Lavapiés, pues, date cuenta que allí estaba, salieron unos músicos, bueno, pues Diego el Cigala, era allí, que cantaba allí, teníamos el parque de la Corrala, el parque Agustín Lara, que por la noche, pues, siempre había, pues siempre había un bongo, una guitarra, cantaba uno, cantaba otro, luego, bueno, pues allí salieron un mogollón de artistas y allí en mi barrio empecé a aficionarme a la música. Y luego eso, llega Paquete a la casa y ya también, pues, es un complemento para yo crecer en este ambiente. Y el Cajón, ¿cuándo aparece en tu vida? ¿Entró por ahí por la vía de Paquete y los Porrina y demás? Pues no, no. El Cajón entró en mi vida un poquito antes porque en el año 83-84, tenía yo, pues soy del 76, pues fíjate, 76, 4, 80, 8, 9 años, resulta que en las fiestas de Madrid y hubo una actuación de Ketama, que yo ya había visto a Ketama previamente, no te quiero mentir, creo que en el 85, verano del 85, había visto, bueno, 9 años, había visto previamente un concierto de Ketama en la estación de San Martín, la primera cumbre flamenca joven que se hizo, que estaba Loli y Manuel, estaba el Bola, Jerónimo, Ketama, José Serrano, el hermano del Bola, conocido como el Molilo en el ambiente nuestro, el flamenco, pues un largo etcétera de colega y cerró Loli y Manuel. Entonces esa fue la primera, las primeras ocasiones que yo vi a Ketama. Previamente yo había visto el Cajón a Rubén. Yo en mi casa, mi afición, pues con VHS, era vervidios de flamenco. Entonces veía a Rubén, veía no sé qué y ya cuando vi a Ketama en ese concierto me quedé. En ese mismo verano tocaron en el parque, en el parque, en la plaza Nelson Mandela, que se llama ahora, en Cabestreros, y hubo un concierto de Ketama y Laberinto. Laberinto era un grupo de cañorotos muy bueno, de fusión también, espectacular. Hacían música negra, gitanos con guitarras eléctricas, con congas, o sea, un rollo cool on the gun, pero de aquí, ¿no? El producto de aquí, espectacular. Bueno, y tengo un recuerdo porque Laberinto fue marcha funky, puro, funky puro, y que Ketama salió como mucho más musical, con su violín, no sé qué. Estaba sorderita por entonces capitaneando el proyecto, ¿no? Y ahí vi un cajón y entonces lo vi tan cerca y ya dije, tenía un colega, que es un gitanillo de Madrid, que le dicen el Furu, que se dedica también a organizar eventos. Y entonces ahí le dije, oye, ¿tú sabes dónde me puedo? Porque me dijo, yo puedo conseguir un cajón, no sé cómo nos llevó la cosa. Y al día siguiente me fui a un carpintero de la calle Humilladero, en Calatrava, en la calle Toledo, y me hizo un cajón por mil pesetas. Y ahí empecé yo con el cajón, con nueve años. Previamente ya tocaban las cacerolas de mi casa y tal. O sea, un poco como lo que se veía Diego Amador en los documentales, que estaba con los tambores y los barreños de casa, en su casa con la batería, ¿no? Claro. O sea, ¿qué estabas tú liando en tu casa? Claro, ya en mi casa pues yo la hacía con Paz, pues siempre había un disco, un vinilo puesto de camarón o algo así. Luego pues llegaban los VHS con programas que llegaban pues de Farruco, de Manuela Carrasco, de camarón, de Paco de Lucía, de Enrique Morente. Entonces, ese ha sido mi... Pues la verdad es que han sido mis juguetes. Luego también lo alternaba con los Hiperman, que me encantaba. Pero sí, sí, me gustaba mucho. Me gustaba ir desde chiquitillo, pues nada, ya ahí arranqué. Luego lógicamente entraba y salía porque era un niño, ¿no? Pero por esa edad, con diez años, creo que estuvimos tocando las fiestas de mi barrio, en San Lorenzo, en la calle La C, en Lavapiés, con Antón Jiménez. Bajábamos al mismo parque los dos, de pequeños. Entonces él tocaba la guitarra, se bajaba la guitarra y se sabía pues mucha música de Paco de Lucía y del Tomate, de Tomatito. Y entonces tocaba por la noche y me dijo, oye, vente a mi casa y... Porque yo la llevaba al compás, en una mesa, en un banco. Vente a mi casa y tal. Y bueno, y recuerdo que también me dio mucho cariño Antón y empezamos a tocar juntos, bien pequeños, con diez o once años. Y tocamos en las fiestas de San Lorenzo, San Cayetano y La Paloma. Esos fueron mis primeros bolos. Mis primeros bolos. ¿Eso tienes alguna grabación? Pues ya me gustaría, pero por ahí Antón Jiménez debe tener algún VHS que cualquier día le voy a preguntar, porque su padre, que en paz descanse, le tenía a él, pues fíjate, era como su juguete, su hijo, ¿no? Tocaba la guitarra, un chaval apañado y tal, y él estaba súper emocionado con él y seguramente él debe tener algún VHS de algunos bolos. Y tú entonces, imagino que no pensabas dedicarte, o sí ya pensabas, director, lo mío. Sí, sí, bueno, yo no sabía lo que me iba a encontrar, no sabía lo que me iba a encontrar en la profesión, ¿no? Pero bueno, la cosa fue de parando en aficionarme, en ver muchos bolos, muchos conciertos, pues yo no salía de los camerinos, de los colegas, ni de los ensayos, ni de los conciertos, era menor de edad, pero bueno, ya como... Entonces, después de eso, pues a partir de los 14 años, pues ya empiezo un poquito más a acodearme con artistas y tal, porque también mi familia, como vivíamos en el mismo barrio que vivían Los Habichuelas, en Tirso de Molina, pues mi madre y una de las mujeres de Los Habichuelas, pues tomaron una relación casi de familia, se conocían de Granada de cuando eran pequeños, sabes que en esa época todo el mundo se movía mucho, en la época de nuestros padres, ¿no? Hace 60 y tantos años, pues fíjate tú. Y entonces, pues claro, entonces ahí también, eso también fue un buen factor para mí, para este tema. Claro, lógicamente ya, pues vivías cosas con una cercanía especial, pues ya te ibas y te ibas a ver, pues me llevaban a los canasteros con mis padres, me iba no sé qué, me iba tal, siempre había música a mi alrededor desde pequeño. Y con 14 años, pues recuerdo que Sorderita, un poquito, no sé si un poquito, pues fui a tocar con el Bola a la Cueva del Drag en Barcelona, con 15 años. El Bola también me enseñó mucho, también iba a casa del Bola, porque en ese momento el Bola estaba casado con una hermana de Paquete, entonces mi hermana y la hermana de Paquete eran colegas, vivían en el rastro, y también mi hermana me llevaba de pequeño, pues a estar con ella, o de canguro de mis sobrinos y tal, y ahí, y ahí en casa del Bola, pues también él siempre estaba en su estudio, yo me metía en el estudio con él, y tenía un bongo marroquí, y yo me ponía a llevarle el compás, y ella me decía, no, así no, así, ya me empezaban a enseñar. Entiendo que esos maestros eran los que había, no había clases de nada. No había clases de nada, no había clases de nada, las clases eran, pues eso, lo que te encontrabas, y bendita sean, porque la verdad es que es una forma un poco más dura de aprender, más dura en el sentido de que tenías que... Sí, que no tienes un programa. Claro, no, tenías que escuchar a los demás, y bendita forma, porque a mí me gusta mucho. Yo ahora que me dedico un poco también a dar clase, pues lógicamente doy más o menos unas pautas que está bien, o sea, que quiero decir que didácticamente, por lo que me dice la gente, lo entienden fácil, pero yo en aquel momento, perdón, pues aprendía con lo que me encontraba, fui con el Bola, luego Sorderita empezó a hacer su proyecto en solitario, que fue a la sala Farall, cuando se desvinculó de Ketama al principio, fui a tocar con Sorderita, que hace tal, y luego ya hicimos un grupo con Antón Jiménez del Cigala, llegó el Cigala, José María Cortina, formamos un cuarteto, quinteto de flamenco, el Echegaray, no es el Echegaray Music. No era Echegaray todavía, eso fue con Chaboli, un grupo que teníamos de flamenco, con el Cigala de Cantador, que el Cigala también tocaba el cajón muy bien, porque él tiene mucho ritmo y sabe tocar la percusión, toca el bongo bien. Anda, eso no sabíamos. Toca muy bien, el Cigala es un maestro del ritmo, cuando era pequeño tocaba muy bien, porque su hermano tocaba el bongo, bueno, el Cigala, pues fíjate. Y también me enseñó, él le llevaba el compás a Antón Jiménez con el cajón, y yo estaba ahí de segundo percusionista, o sea, yo le seguía al Cigala cuando era pequeño. Y bueno, y eso también fue una inyección muy buena para nosotros, porque de ahí ya la gente nos empezó a ver y ya te empezaban a llamar, pues llama al niño este que toca no sé cuánto. Y a partir de ahí todo ha ido muy deprisa. Tengo la sensación de que han pasado seis o siete meses, pero es que han pasado ya 30 años casi de profesión, ¿no? ¡Qué barbaridad! Oye, ¿y lo de bandolero cuándo te bautizaste con bandolero? Pues lo de bandolero viene en esa época que ya empezaba ya a tocar, teníamos el grupete este con estos colegas, y entonces yo te llevaba de apellido José Romero, porque mi abuela, que en paz descanse, su apellidaba Romero, que si tengo el gallina, sí que es familia, sé que es familia mía, porque era primo o hermano de mi abuela, pues estaban emparentados. O sea, perdóname, o sea que el gallina también es familia de José Maya, que también se llama José Quito Romero, ¿no? Eso es, eso es, claro, el gallina es por nuestras abuelas, por la abuela de José y por mi abuela, que son hermanas. Entonces el gallina sí es familia nuestra. Entonces yo me puse José Romero, me parece un apellido muy flamenco, ¿no? Claro. Porque Ruiz Motos, pues Ruiz, pues yo que sé, de pequeño pues tiene ciertos complejos que luego con los años los superan, ¿no? Bueno, pues si mi apellido es menos flamenco por parte de mi padre, ahora me da igual, como si me tengo que apellidar lo que sea, ¿no? O sea, me da igual. Pero bueno, en ese momento pues uno cuida mucho todo, ¿no? Porque pues tienes esas inseguridades y esas tonterías que uno tiene pues con la adolescencia, ¿no? Que eres tonto, que ahora somos tontos de otra manera. No, entonces me llamo José Romero y como yo iba siempre, siempre iba con mi cajón así cruzado y para arriba y para abajo, era, pues iba solo, no tenía tampoco... Claro, cuando yo llegaba a las reuniones pues llegaba solo con el cajón tal y entonces Montollita, que también es una persona que quiero mucho y también me ha ayudado mucho en mi... en lo que llevo de carrera porque me puso muy cercano a la figura de Enrique Morente y me ha dado mucho calor siempre esa casa. Antonio Carbonell, Montollita, siempre me han dado el bola, siempre me han dado... me han tratado como familia, como un primo más, ¿no? El Degri también, que me regaló un bongo, que por cierto lo tengo por ahí, ahora lo traeré para enseñarlo. Pues... pues estando en el Casapatas, yo tocaba con ellos y Benamarco me decía, venga, el niño venga, como me presentaba, venga José, ¿cómo te presentes? Y José Romero y decía Montollita, no, 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 el bandolero, el niño se llama el bandolero, el bandolero, el bandolero, el bandolero, y con el bandolero me quedé. Que bueno, por otro lado, ya me gusta, ¿eh? Ahora ya me gusta, me parece flamenco y tal y... Claro, queda muy flamenco, efectivamente. Sí, sí. Y entonces, pues bueno, ya me gusta, ya me gusta, ya... Pues bueno. Y luego, a raíz de esto, ya crearíais la banda de Che Garay. ¿Cuánto tipo estuvo? Pues mira, Che Garay empezamos a crearlo con Ramón, Ramón Porrina y yo, que entró Ramón en la compañía, bueno, después de todo esto que te comento, me hago sustituto, empiezo a tocar con canales, toco para baile, y luego me empieza a llamar el Negri para hacerle sustituciones. Él ya había empezado un poco con la barbería, y iba con Joaquín Cortés, entonces, pues había algún programa de televisión, de Rafael Acarra, en la época... Sí, sí. Y entonces, oye, que no puedo ir, que vaya el niño, y tal. Pues yo ya me aprendía las cosas y iba, yo previamente había hecho algún bolo con la barbería de pequeño, me llevaban, pues con 15 años, 16, y con 17 años entro a la compañía, con Joaquín me voy a Murcia, al Teatro Romea, aquello de que no te sabes nada, a tocar, a ver lo que te encuentras. Eso lo hacen mucho los flamencos, macho, eso de caminar en la cuerda floja, de llegar a los sitios sin saberse del todo bien los temas, y luego sale. Bueno, pues mira, yo era, o sea, a mí, he de decir que, bueno, que también me avaló mucho Canales, Canales me ayudó mucho, Antonio Canales, porque yo empezaba de pequeño, y también Ramón Jiménez y el viejín y Canales, de verme tocar en el grupo ese de Antón Jiménez, pues ya me empezaron a llamar para ir en la compañía de Canales, porque Ramón, Ramoncito, Ramón Porrina, cuando no podía ir, estaban haciendo la función de Torero en la vaguada Caravana Sevilla, la Bienal, desde aquí aprovecho para hacer promoción de mis colegas, y ya ves tú que promoción le hace falta a Canales y un maestro. Bueno, entonces Ramón me llamaba, oye, bandolero, que no puedo, no puedo ir a tocar hoy, no puedo ir a tocar hoy, y ya está, vete tú, vete tú y toca, porque yo me sabía, todo esto va en Manao, con José Antonio Galicia, por esa época, yo gané un certamen de, con un martinete con los hermanos Reyes, con Manuel Reyes y con Antonio Reyes, los primos de Joaquín Cortés. Entonces, no sé si fue antes o después, la cosa es que yo empecé a ir con Canales y me iba a sustituir a Ramón, y luego ya me fui a sustituir al Negri, con Joaquín, y luego Joaquín me empezó a dar un poco de más trabajo, tenía más regularidad en ese momento Joaquín, me fui a hacer una gira, me fui a Japón, con Montoyita, con 17 años, la primera vez que salía de viaje, tuvo que ir mi padre, mi madre, a firmarme un permiso, de menor y a irme y yo iba con el cartelito ese de que van los niños ahora, no entendía nada y no había salido nunca de viaje, nunca, no sabía lo que era el aeropuerto ni facturar, me llevé el cajón sin bolsa y lo facturé, la madera así, así. ¡Qué riesgo, ¿no? ¡Qué riesgo! Y era un Madrid-Londres, Londres-Tokio, no sabía inglés, no sabía nada, nada, cero, pero eso te curte, ¿eh? Claro, pero ahora ya estás curtidísimo, efectivamente, y eso tiene que ser, pues casi, tiene que ser obligatorio, fíjate, para los niños de ahora que se curtan y viajen y en fin. Exacto, bueno, y ya pues empecé en Japón con Montoyita, llegué de Japón, me compré mis primeras congas y entré en la compañía de Joaquín Cortés en Ciudadí, un espectáculo que hacían muy bonito con Joaquín Grilo, Lola Greco, luego cuando entré pues entró Merche Emeralda, pero unos músicos, musicazos que iban ahí, pues ahí modificaron un poco el grupo. Eso ya imagínate. Modificaron un poco el grupo ahí, pero bueno, estaba Montoyita, entró Anton Jiménez porque éramos de la misma generación y como tocábamos juntos lo del Cigala, pues yo hablé ahí por él. Dije, oye, meter a Anton, que es un chaval que tiene mucha onda, que toca bien, y entraron los Losada, que también me ayudaron bastante, el Vakim Losada y Diego Losada. y empecé en la compañía de Joaquín, ya tuve que hablar con canales y empezar a ir más, o sea, con más espacio. Empecé a tal, y ahí yo hablé de Luqui Losada, a ellos. Le dije, yo no puedo hacer estos bolos, pero llamar a Luqui Losada, y Luqui Losada luego ha sido el director de la banda, ¿no? Fíjate. y un musicazo. Bueno, y ahí, de ahí tal. Entonces, comenzamos con Joaquín Cortés, terminamos la gira de Ciballi, descansamos un año y hacemos Pasión Gitana. Otro espectáculo mítico. Y con Pasión Gitana, pues yo empiezo a tocar y me hago un verano entero solo, solo como percusionista. Un espectáculo de dos horas y media, claro, yo ahí aprendí mucho, donde tenías que meter la mano, no sé qué, partía los cajones, porque claro, no tienes la experiencia y utilizas otras armas, ¿no? Y bueno, y cuando llega el invierno, que vamos a hacer la temporada de invierno en el Apolo, en Montoyita y digamos los mayores de la compañía, hablan y dicen, intentar meter aquí a un chaval que ayuda a este niño porque no puede. Y yo hablé por Ramón, hablé por Ramón, por Rinas, que él iba con canales también. Y entonces le dije, Ramón, ¿te interesa hacer este curro y tal? ¿Te metes conmigo aquí? Sí. Y ya entró Ramón ahí y ya Ramón ha sido el que me limpió todo lo... el que amuebló, el que amuebló mi casa musical, ¿no? Que me amuebló la mente, el rollo, me enseñó a tocar y me enseñó el oficio. Fíjate, el asunto del cajón para los aficionados, bueno, yo ya he entrevistado a algunos percusionistas, pero ya que te tengo, pues también me gustaría saber tu opinión de, claro, una persona que hoy quiere ser percusionista flamenco, solo piensa en el cajón y a lo mejor no es correcto, es decir, se obcecan en el cajón y dicen, bueno, es muy importante, lo demás, pues es complementario. ¿Es cierto o tú qué le recomendarías? Es decir, vamos a ver, no, cajón y qué más. Por lo menos, ¿qué otras cosas tienes que tener en cuenta? Bueno, yo creo que eso también va un poco en las inquietudes de cada uno, ¿no? el querer tener a la hora de ser percusionista de flamenco, ¿no? Y convivir con más instrumentos, quieres decir tú, ¿no, Pablo? Sí, sí. Bueno, pues entonces esto yo creo que te va llevando un poco pues tu tu criterio musical, tu criterio musical. Es lógico que también enriquece mucho que yo creo que por defecto ya todos los percusionistas tienen su su cajón y sus elementos de percusión por delante porque es cierto que los timbres adornan mucho y están y aportan mucho, a la música, ¿no? Entonces, pues bueno, partiendo de que el cajón tiene que ser, digamos, la parte que manda, luego pues el criterio musical de cada uno. Hay gente que le gusta un poquito más la cosa más latina, hay compañeros que le gustan más, un poco más étnico. Ahora, lo bonito de ahora de hoy día de la percusión flamenca es que hay un montón de compañeros, todo el mundo lo hace muy bien y cada uno tiene su sonido y un estilo genial, porque mira, está Carlitos Merino de la provincia de Cai, de Jerez, Ané Carrasco, que también es un bicharraco, que también es percusionista más tal, Paquito González, otro monstruo, luego hay otro chaval que se llama Marote, que es de por allí de la línea de donde Camarón, yo por Cádiz, no sé, igual se me olvida alguno, luego está Paco Vega de Sevilla, que es otro fenómeno, en Granada está el Moreno, el Cheyenne, y un largo etcétera de compañeros, hay chavales en Almería, Johnny, un chaval que se llama Johnny de Almería, Amoy, familia de Tomadito, que son brutales, pues desde luego que ha habido ahora su propio, digamos, su propio set. Exacto, y ha habido una cosecha después de haber sembrado, lógicamente, lo que sembró, pues los primeros percusionistas que tocaban con set, que eran Rubén Dantas, Antonio Carmona, ¿no? Porque Rubén Dantas era el percusionista de Paco de Lucía y Antonio Carmona era el percusionista de Quetama, no solo de Quetama, sino de Gerardo Núñez, de Pata Negra, grababa todos los discos de Parrita, grababa todos los discos de música de Tomatito y fueron los dos primeros percusionistas flamencos que tocaban con set y a partir de ahí, pues bueno, luego ya fuimos incorporando cosas, luego Chaboli, que también es un elemento muy importante, Piraña, que es un maestrazo que bueno, vamos a descubrir a Piraña, ¿no? Fíjate, bueno, pero él es un poco más joven que nosotros, luego, bueno, por ahí estoy yo, también, que algo habré hecho en este negocio. Oye, y con toda esta generación de gente tan brutal, ¿tú crees que la percusión flanca sigue creciendo, se ha estabilizado y necesita renovarse? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está el momento ahora mismo? Yo creo que sigue creciendo y se va renovando, porque luego han entrado generaciones de chavales de aquí como Quique Terrón, que es un chaval de aquí, de Madrid, que toca muy bien, Manu Masaedo, que es otro monstruo, que toca muy bien, está el Montaña, hay chavales aquí que no son, que no están, digamos, en los sets de flamenco muy y tal, pero son, para mí, son de los mejores percusionistas también y se ha enriquecido mucho y va hacia adelante y cada vez mejor, y cada vez mejor. Lógicamente, a nosotros, yo hablo primera persona en el sentido de que yo, gracias a estos compañeros, aprendo mucho y puedo oxigenar mi concepto y mi criterio, ¿no? Porque miras una cosa así, asado, no sé qué, que se está tocando ahora, qué no se está tocando y hay que actualizarse, ¿no? Hay que actualizarse, no, lógicamente, partiendo de unos, como dicen nuestros queridos colegas políticos, de unos estatutos, ¿no? Pero, pero, pero hay que ir actualizándose e ir un poco con los tiempos. Y esos tiempos, perdóname, y esos tiempos, nada, nada, por Dios. ¿Esos tiempos vienen por la parte del jazz o qué músicas predominan? Porque muchas veces dicen, no, cogemos del jazz, vale, pero también están a la étnica, el latín, no sé si incluso habrá otras músicas que no sabemos y que están influenciando ahora mucho la percusión flamenca y no habíamos oído hablar de ellas, pero sí vosotros las conocéis, ¿de dónde mamáis ahora mismo más? Pues bueno, yo creo que lo que se hermana muy bien con el flamenco, una hermandad muy buena, por instrumentos, por ritmo, por criterio y por muchas cosas que te unen, es el latín, la música latina, te unen, pues porque también la timba y todo eso entra de una manera como muy rítmica, muy, muy, muy rítmica, muy divertida, donde los arreglos de percusión son muy potentes, ¿no? en la timba pues tenemos en los discos de nuestro queridísimo Alain Pérez que son, vamos, son enciclopedias de ritmo porque están muy, muy, muy bien elaborados, pero luego entra la timba, luego también ha hecho mucho, ha hecho mucho bien el latín, el latín jazz, pues llegó toda esa fiebre de latín jazz pues con músicos como Caramelo, como el reciente desaparecido el maestro Jerry González, Alain Pérez, todo eso también ha jugado un papel muy importante aquí en la ciudad de Madrid me refiero y a los flamencos que se ha extendido un poco al resto del país y al resto del mundo, ¿no? porque hay una visión, pero también he de decir que luego la otra parte de la música étnica a nivel de, pues de tocar en concepto de panderos, de no sé cuánto, de por poner una figura y familiarizar un poco a la gente para que no se pierda en la entrevista, por ejemplo, por ejemplo, Trilo, Trilo Kurtus, también es un percusionista indio, gran referente que también, pues siempre con la tabla, no sé qué, Tino de Giraldo, Tino de Giraldo nos ha ayudado mucho, que es el maestro Tino, que fue los primeros discos esos que empezó a sonar la tabla india, de los que yo oía era Tino, que grabó con Diego Carrasco, grabó el disco de su hijitano de Camarón, que para mí está increíble cómo está la percusión de ese disco. Fueron conceptos y criterios nuevos que fueron llegando después de Rubén y Antonio Carmona y Ramón había más cosas. Hasta entonces solo se veía ese camino, ¿no? Claro. latín y tal, pero luego la figura de lo étnico y de los jembeis y de las panderos y de la música en la percusión, pues, por ejemplo, también es que escuchas la percusión gallega me parece una pasada. Sí. Los panderos y eso. Y tú eso lo ves encajado en el flamenco, es decir, estamos hablando sobre todo de estilos que vienen de fuera de España y que hermanan con el flamenco, pero a lo mejor dentro de España hay algunas músicas regionales que a lo mejor las tenemos olvidadas y que a lo mejor tienen instrumentos o formas de tocar que pueden empastar muy bien con el flamenco, no lo sé. Sin duda, la música castellana, esa música antigua castellana medieval, digamos, por ponerle tal, eso perfectamente entra, la rítmica y la sonoridad de los instrumentos entra perfectamente en el flamenco, sin duda. Y la música gallega y las danzas vascas por ejemplo entran en el flamenco para mi gusto muy bien y la música asturiana, lo de las gaitas y todo eso que es una pasada también. Hay ritmos por ahí por Asturias, Tino de eso sabe un montón, el maestro Tino de Giraldo. Claro. Y yo qué sé, y todo, y las jotas pues también caminan por bulerías y pueden ser, las jotas también pueden ser entonaciones de las alegrías, ¿no? De las alegrías de Cádiz, los pregones esos por jotas pues pueden ser, o sea, se hermanan las armonías, la música española, lógicamente el flamenco luego es una rama que puede ser que en Andalucía tome un poquito de más presencia y esté un poquito más estilizado allí pues por la influencia que tiene oriental y norteafricana diría yo, ¿no? Norteafricana de Marruecos, de Tunisia, de Argel y todo eso. Todo suma, todo suma, pero es que tú el flamenco es que encaja todo, es que en España hay un montón de lugares que hermanan con el flamenco. Oye, José Manuel, y últimamente hemos visto que además de percusionista te hemos visto muy metido en la programación. Yo por lo menos he sabido que decir, no, esto creo que lo organiza Ecaoía, esto lo organiza Bandolero, esto tal. O sea, ¿cuándo te animas? Porque eso tiene mucha tela, eso no es fácil, eso no es fácil porque además programar y contratar a gente o llamar a gente para que toque, eso también es delicado porque a lo mejor hay mucha gente que dice, no, llame a mí, llame a mí, eso, yo no sé cómo te animaste y cuándo te dio por decir, bueno, me animo. Pues eso es algo que fui adquiriendo hace poco pues bueno, sobre todo porque me gusta tocar, ¿no? Me gusta tocar, entonces, ¿qué pasa? Que si, como el dicho ese tan básico, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma tiene que ir a la montaña, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aquello de que estoy, empecé pues, pues eso, no sé si con Caramelo, le vi hacer mucho eso, al maestro Caramelo, al pianista, que llamaba a los sitios y organizaba sus cosillas y dije, coño, pues por qué no, entonces, cuando hablaba con la gente, pues conocía, por ejemplo, pues conocía a Pato, del Berlín, del antiguo Berlín, me lo presentaron y le dije, Pato, te gustaría, te gustaría que hiciésemos algo de flamenco alguna vez allí y tal, yo me llevo un grupo, tú no te preocupes, no sé qué, no sé cuánto, venga, pues te di estas condiciones, tal, entonces yo convencí a los colegas, oye, pa' qué te vente, que vamos a tocar ahí en un garito y tocamos, tío, que no tenemos nada que hacer, vamos y tocamos y tal y así empecé, oye, y llamando, llamando a otro, llamando a otro, llamando a otro, hasta que ya me llamaban y me decían, oye, ¿te apetece organizar esto? Fíjate. Y ya dije, hombre, pues yo encantado, mientras que toque, ¿no? Mientras que yo vaya a tocar, pues organizaba, me sacaba un poquito de dinero y yo no cobraba por hacer, digamos, esa labor de agente, ahora de intermediario entre el tabernero o en lo que sea, ¿no? Yo llamo a tabernero desde una figura del máximo cariño, ¿no? Claro, claro, sí, 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 que además era la antigua figura del tabernero, sí, sí, entiendo. Entonces, no es ningún ánimo de desvalorar nada, ¿no? Entonces, yo era un poco el intermediario y el puente, pero yo luego tocaba. Entonces, pues luego voy a conociendo a gente y tal y a oficinas y tal, oye, bandolero, papá, y me ha ido, y me ha ido, me ha ido cayendo del cielo. Lógicamente, yo he... Te has hecho un nombre, ¿eh? Te has hecho un nombre en eso ya. Sí. Bueno, lógicamente, he aprovechado, me he aprovechado las confianzas de los colegas también, porque he de decir que también me la han puesto muy fácil, muchos colegas, pues se toca la puerta de Farruquito y la primera vez que toque su puerta para llamarle, para hacer algo y cuando la sigo llamando es todo facilidad, todo buena onda, siempre hay un negocio, siempre hay un dinero, lógicamente, siempre intentamos que haya un poquito más, pero como todo, ¿no? Como... Porque así se entiende la vida, ¿no? De que, bueno, de que todo tiene un precio y las cosas hay que tal. Entonces, pues bueno, desde Farruquito pues un largo etcétera de compañeros y bueno, este año estamos por hacerlo de la cuarta edición del Festival de Club del Berlín, que está todo un poco fraguándose y estamos, está todo un poco pues como está ahora todo, con 24 horas. Esperando a ver. Vista 24 horas. Estamos con vista 24 horas. Y bueno, y ahí me va llegando y ahí me va llegando y luego que si tengo un amigo en un sitio, que si tengo un amigo en otro, levanto el teléfono, oye, que estás organizando este año algo, te mando un vídeo, un dosier y si te cuadra tal y así lo he ido haciendo, macho y ahí me he metido en ese mundillo. Y de eso vamos a hablar ahora porque hay algo liado ahora en amor de Dios, con Masterclass, cuéntanos, estás tú detrás de eso, entiendo, ¿no? Claro, claro, entonces, en Navidades, en Navidades, bueno, todo lo de utilizar el estudio 4 de amor de Dios, todo es un trabajo de decir también que hizo muy bien Pablo Maldonado, un pianista muy bueno de flamenco de Granada, Pablo Maldonado. Con su flamenco en el backstage. Exacto, exacto. toda esa resaca, para bien o para mal, se crea, sobre todo para bien, se crea ahí, entonces amor de Dios pues toma esa iniciativa, no sé si previamente algunos maestros de baile, pero bueno, yo creo que el que le da continuidad es Pablo, Pablo Rubén Maldonado, salvando y respetando al resto de la profesión. Entonces, pues bueno, Pablo Rubén Maldonado se toma un tiempo de descanso en amor de Dios o deja de tal y el evento sigue así. Entonces, yo estas Navidades pasadas hice una cosa de jornadas flamencas navideñas, entonces hice un taller de villancicos con escuela, con baile, con panderetas, con niños, tal, entonces, medio gustó, funcionó y en primavera presenté, o sea, me surgió la idea de hacer la jornada flamenca en amor de Dios. Total, que se tuvo que cancelar todo por todo el tema este y lo retomé, lo retomé ahora y bueno, intenté pues eso, juntar a unos cuantos colegas y siempre lógicamente pensando que amor de Dios es un centro de flamenco que de danza y de flamenco, pero que el baile tiene un tal, un peso especial y ahí comencé y la verdad es que estoy bastante ilusionado porque me gusta lo que se está creando, el ambiente y estoy muy ilusionado con eso, creo que voy a hacer este otoño más cositas ahí porque encima me están llevando colegas, ayer me llamó María Mezcle que es una cantadora de Sanlúcar maravillosa, me dijo oye, Bando, que he visto que estás haciendo esto, que me mola mucho el rollo que vamos a hacer algo y tal y entonces, pues bueno, me llamó también otros colegas también, sobre todo quiero darle un punto también que sacarle un poco, obviamente, respetando la raíz que está con el peso del baile y tal pero también quiero darle un punto ¿por qué no hacer ahí un día a Pepe Rivero con un cantante cubano? Por ejemplo, hacer música, abrirlo como un espacio musical Claro, sí, de intercambio de información Claro, no solamente de baile, de hecho, en la última jornada la cerramos con Caramelo de Cuba el último día, ¿no? O sea, es por darle también otro punto, sí, buscarnos la manera de tener un sitio que lógicamente desde aquí Bravo a Joaquín y Chapo, amor de Dios, que es uno de los lugares que nos están dando cariño, posibilidades y lugar donde podemos hacer cosas, donde podemos exponer nuestros proyectos, ¿no? Sí, porque en estos tiempos y en los que van a venir eso es tesoro, esos espacios son tesoro. Por eso, pues de momento disfrutando y a 24 horas vista, yo de momento no me han dicho de suspenderlo de mañana pero a lo mejor sale un comunicado Dios no quiera y me suspenden todo, yo espero que no, espero que por lo menos confiemos. Entonces, pues bueno, y ahora me estoy enganchando en la jornada flamenca que bueno, que estoy disfrutando mucho, la verdad y aparte, me gusta ese, me gusta arriesgar, ¿no? Y me gusta la cosa, vendrá gente, no vendrá gente, no sé qué, no sé cuánto. Me encanta, me encanta la inestabilidad porque por eso también yo creo que soy músico porque es una carrera porque es una carrera inestable completamente, económicamente, es un desastre. Eso lo decía Tomatito siempre, preguntan por la crisis y si los músicos siempre estamos en crisis. Claro, claro, entonces, pues bueno, siempre estás como buscando la última gota para pagar no sé qué, ahora te quitan, no sé qué, vas corriendo, oye, que no, que sí, que te puedo pagar, que no te puedo... Y bueno, la lucha me encanta, me encanta decir que bueno, que a veces me gustaría haber sido, pues yo que sé, vigilante en las piscinas y tal y cobrar ahí estar debajo de la sombrilla, ¿no? Pero, pero bueno, me gusta, me gusta muchísimo lo que hago, le pongo muchísima pasión, le pongo mucho cariño y lo de las jornadas flamencas pues le he puesto muchísimo cariño y muchísimas ganas y he de decir que los colegas que están colaborando conmigo, un trato exquisito. Oye, muchas gracias José Manuel y antes de despedirme de ti, que me lo he pasado muy bien, quiero que le mandes un abrazo y todo mi admiración, mi cariño, nos conocemos desde hace mucho, le he entrevistado varias veces, pero siempre me acuerdo de él, el maestro Pepe Avicuela, que espero que esté bien, el otro día le di en un vídeo en Pamplona con el Kiki y de verdad, como yo sé que tú tienes mucho contacto con él, que en fin, que le mandes un abrazo y te mando otro a ti, por supuesto, muchísimas gracias. Pues nada, desde aquí también, mi más sincero abrazo y brindaremos a tu salud con Pepe. Eso es. Le diré que hemos estado juntos y que brindaremos. Muchísimas gracias por acogerme y darme este cariño y espero a la gente en las Jornadas Flamencas. Del 4 de septiembre al 19, los fines de semana. Eso es. Un abrazo al coleguero. Chao. Chao. Un abrazo al coleguero. Gracias por ver el video.